¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les saluda CES Junior. Y bueno, bros, el día de hoy estamos acá en un video adelanto. El día de hoy vamos a probar los avances que se han añadido al PES 2020 edición de Axel. Les comento que esto es una versión de prueba que Axel me dio a probar. Le doy las gracias por permitirme probar y por permitirme mostrarles a todos ustedes cómo va quedando acá el juego en la PlayStation 2. Comenzamos por acá en el menú principal, bros. Vamos a entrar acá al menú amistoso. Les voy a mostrar primero los bloques, todas las selecciones, todos los equipos que han sido añadidos. Acá están todos los bloques disponibles para esta versión final. Recordemos que Axel ya había lanzado una demo hace semanas atrás. Y bueno, estos son los bloques. Ahí están las banderas a alta resolución como Axel nos tiene acostumbrados. Están por acá los mejores equipos de Europa. Vean que también se cambiaron algunos bloques. Están ya de 16 equipos, tanto el primer bloque de Europa como el segundo. Estamos por acá luego en África, bros. Vean ahí las selecciones de África añadidas. Las de América acá con una novedad que está Haití por parte de la CONCACAF. Y tenemos también los equipos de la CONMEBOL. Tenemos por acá a 8 equipos. Y no se asusten que los otros también están, bros. Están por acá en otro nuevo bloque con PESTEAM y PESTEAM. Está Israel, Bulgaria y Ecuador y Bolivia que eran los que nos faltaban. Y a San Marino que es otra de las selecciones añadidas para este juego. Pasamos por acá hacia Oceanía también con Qatar añadido. Con otras selecciones que esperábamos que vinieran. Otra de las novedades que va a traer el patch es la Copa Libertadores, bros. Esto le hace falta todavía actualizar a Axel. Así que lo mostraré muy por encima. Por acá tenemos los equipos participantes. Ahí como los pueden ver bloque 1 de la Copa Libertadores. Y por acá les voy a mostrar el bloque 2. Ahí quedan entonces todavía faltando por actualizar para que salga, para que pueda salir esta versión de Axel. Por acá les muestro entonces los demás bloques. Tenemos la Premier League con equipos ascendidos. La Ligue 1 también. Igual que la Serie A Team. Por acá la Bundesliga con los ascendidos también. Están por acá el Yokohama y el Kashima añadidos. Tenemos por acá la Liga de España. Atlético Madrid, Mallorca. Tenemos por acá el combinado de la UEFA Champions League. Y una de las grandes novedades. Llegamos acá, bros. Confirmado. Tenemos la segunda división de Inglaterra en el PES 2020 de Axel. Que se nos viene. Vean por acá para ser más realista la Liga Master. Todavía tenemos 12 equipos de la segunda división del Skidbet Championship. Así que esto es una de las novedades más sonadas para este patch que se viene. Les voy a mostrar también otras cosas que se han añadido. Como los estadios, como los balones. Aparte mostrarles los kits que ya vienen. Y la forma en que vienen. Ahí con el escudo de los equipos como es. Tenemos por acá los estadios, bros. Vean, se los quería mostrar así rápidamente. Ya para más detalles más adelante haremos la review cuando esté terminado el juego. Está el de estadio del Kashima. Está el estadio del Atatürk. El estadio del Galatasaray. Está por acá el Monumental de River. Está por acá otro de los nuevos. El Zapodoro Dome. Hay muy buenos estadios que han sido añadidos para esta nueva versión. Y que es muy bueno así cambiar cada año de estadios. Y que se han añadido nuevas novedades. Por acá tenemos balones. Vean por acá algunos balones que vienen para esta versión. Incluido el registra 2020. Y pasaría a mostrarles otras novedades. Las novedades de las caras. Ya como ustedes saben. Se están añadiendo caras hiper mega realistas últimamente. Y Axel también va a ser parte de estos patchs que traen las nuevas caras. Comienzo mostrándoles por acá el Arsenal Bros. Fíjense que aparte de venirlos, la plantilla normal. Vienen muchas promesas. Esto es otra cosa que se viene y que me gustó bastante. Vienen muchos jugadores jóvenes de la cantera. Vean por acá qué cantidad de jugadores. Está por acá Belerín, Colasinac con una cara estupenda. Vean acá Colasinac. Está por acá David Luiz. Y aparte de eso están por acá. Vean esto. Este es de la cantera. Cantera y el portero ahí. Todos los equipos de por sí están viniendo así con buenos jugadores añadidos de la cantera. Ahora por acá les muestro el Manchester City por ejemplo. Vean estos de la cantera. Eric García. Están por acá los demás titulares. Y otros por acá de la cantera mediocampistas. Hay muchos jugadores jóvenes promesas añadidas en este patch. Está por acá Kevin De Bruyne con una buena cara. Kundo Gansilva. Mares. Está Fernandinho. Leroy Sané. Bernardo Silva. El Kun Agüero con su pelo. Gabriel Jesús y Sterling. Por acá Stone Vila. Los Ascendidos. Está también el Sheffield añadido y Ascendido. Por acá les muestro el uniforme que cada uno de los nuevos equipos lo trae. Y se vienen cosas muy brutales bros. Nada de esas en este patch. Como ya les mostraba los promesotas añadidas ahí. Los nuevos jugadores canteranos para cada equipo. Por acá tenemos otra buena cara como la de Pookie. Ahí está Patrick Roberts. Pookie que se ha vuelto muy hablado por los goles que ha hecho en la Premier. Ahí tenemos a ese delantero. Delanterazo. Por acá tenemos al Liverpool. Veanlo ahí con sus tres delanteros. Y bueno bros. Por acá pasamos a mostrarles las caras. Las caras modificadas. Las caras más reales que hemos visto acá para el PS2. Vean por acá el nuevo Messi. La cara de Messi está espectacular. Está muy real bros. Así vendrán muchas caras en este pez de Axel. Por acá tenemos a Messi con sus stats. Dembele Suárez. Antoine Griezmann. Por acá Dan Sufati. Y esta promesa. Otra promesa más. Y bros ahí está entonces. La invitación. Sigan a Axel. Los que no han seguido su página de Facebook. Le vuelvo a dar las gracias por permitirme probar. Y por permitirme mostrarles. Todos estos avances que se vienen. Para que creemos más hype. De esto del pez de Playstation 2. De estos patchs que se nos vienen. Por acá vean. Los otros jugadorazos que hay. Las caras también muy reales. Está por acá la de Héctor Herrera. El mexicano. Y como no. Les voy a mostrar por acá la de Joao Félix. Que también está muy bacana. Ahí está la perla del Atlético Madrid. Que compraron por una cantidad brutal de dinero. Y bueno. Continuemos entonces por acá mostrándoles un poco más las caras bros. Tenemos por acá el Real Madrid. A la de Eden Hazard. Ya muchos han visto esos avances por fotos en la fanpage de Axel. Y si quieren ver más de las caras que ha añadido últimamente. Se las dejo en la descripción para que lo visiten. Bros. Por acá tenemos a Takefusa a cubo. Vean. Ahí como está de brutal. Está a cubo. Ahí está el juvenil del Real Madrid. Que salió para el Mallorca. Ahí lo tenemos para una posible compra en Liga Master. A cubo. ¿Qué más mostrarles por acá? Bros. Del Skidbet Championship. Mostrarles por acá algunas caras rápidamente. Ya como les decía. En la review se van a venir todos los detalles del juego. Por acá está Pablo por ejemplo. Que es de los grandes jugadores que están en la segunda división de Inglaterra. Ahí lo tenemos en el Leeds United. Por acá pasamos al Fulham que descendió con Johansson. Tenemos allá Johansson. Por acá otra buena cara que les voy a mostrar es la de Mawson. Ahí lo tenemos. Pasamos por acá al Sheffield Wetness Dye. Por acá una buena cara. Y otro de los conocidos que es Banan. Por acá abajo se los muestro también. Junto con el uniforme. Me dan acá el uniforme del equipo Sheffield. Pasamos por acá al Swansea. Otro jugador conocido que es Andrea Yew. Por acá está. Ahí lo tenemos con un uniforme un poco diferente para el Swansea. Por acá el West Bromwich con Charlie Austin que hubo en Southampton. Está por acá Sobre, Livermont y Bront. Uno de los buenos equipos con buena plantilla. Y tenemos por acá el Nottingham Forest. Os voy a mostrar así rápidamente ahí el uniforme para que lo detallen. Bros. Como les decía esta es una versión que ya más adelante se nos vendrá. Una versión final que muchos también esperamos. Y se ve el gran trabajo que ha hecho Axel en esta nueva versión. Por acá pasamos al Yokohama. Uno de los dos equipos añadidos que suele poner Axel de Asia. Por acá tenemos a Ueda también del Kashima Antlers. Ya como saben en el PES 2019 de Axel añadió la AFC Champions League Bros. Para los que lo quieran probar fue la Champions League de Asia con muchos equipos de allá de ese continente. Por ahí acá también se los dejo en una tarjeta para que la detallen. Si no han visto las versiones anteriores de Axel que siempre han sido muy buenas. Por acá bueno el PSG con sus caras. Y entre otros jugadores que nos faltan está por acá el bicho CR7. Por acá tenemos a Cristiano que muy posiblemente se le añada una nueva cara más adelante. O que ya añadió Axel en la versión que ya ha seguido actualizando. Por acá cuadrado con su peinado. Por acá les muestro también otro de los equipos que ha sonado mucho en Italia que es el Inter. Está Lukaku también. Y una buena cara que me gustó fue la de Scriñar. Vean ahí está con De Vries. También tenemos por acá la cara de Irving el Chucky Lozano el mexicano. Ahí está también diferente y muy parecida. Tenemos por acá Fabián Ruiz. Tenemos entre otras buenas caras la de Elmas. Vean ahí. Pasamos por acá Bundesliga con el Bayern de Múnich. Por acá Pipe Coutinho. Incorporación nueva. Está Goretzka. Y Gnabryk es uno de los que más suenan en este PES 2020. Portada del juego también, bros. Está junto a Müller, Perisic y Lewandowski. Ahí los tenemos en el Bayern de Múnich. Y por acá que no se me vayan a pasar algunas caras. Les voy a mostrar por acá otra de las buenas que es la de Marcial y Rashford. Vean acá la cara añadida de Rashford también. De las más brutales que se han añadido para esta versión. Entonces así están los bloques, bros. Ahí los tenemos la estructura del juego. Como les decía, a Axel le falta actualizar la Libertadores. Le falta actualizar más caras. Les falta añadir algunos gráficos nuevos para el juego. Por acá el Galatasaray que no se los había mostrado. Ahí están también muy buenas caras por ahora añadidas. Y la gran novedad confirmadísima, bros. Viene la segunda división de Inglaterra. Así que esto es algo también novedoso. Y que siempre viene bien para el pez. Ahí los botines se los mostraba. Y finalmente les voy a dejar un gameplay, bros. Espero que vean ahí un poco del nuevo estadio. Y también vean cómo se ve el juego ya adentro. Jugando un partido. El gameplay. La narración Cristian Martinoli y Luis García. Así que bueno, ahora los dejo con el gameplay. Si les ha gustado el video, déjenme un like. Les dejo, como les decía, la página de Axel en la descripción. Para que lo visiten, para que lo apoyen. Para que le dejen un me gusta y un comentario de apoyo por este juego que se viene. Y las próximas novedades se las estaré también comentando, bros. Y hagan entonces seguimiento por la página del Facebook de las próximas novedades. Que se viene del juego, bros. Este es un estadio de los nuevos que vienen del juego. Y bueno, juegan dos equipos de la segunda división de Inglaterra. Así que les mando entonces un saludo para todos. Dejo con el gameplay. Y nos veremos en un próximo video, cracks. Esto no va a ser peligroso. La presión es para la defensa adversaria. Creo que es momento de cambiar esos guaraches que utilizas como zapatos de fútbol, mi hermano. Le pegaste realmente mal a la pelota. No puede ser cortado en el pase. Viene el desborde por la banda. Vamos a dar el centro al área. La jugada prometida, pero perdió en el esférico. Tiene el gol. Bien, así se hace. El técnico ahora sí puede sonreír, aunque se ha por un momento su equipo anota en el primer tiempo. Coordinó perfectamente su carrera. Encontró un espacio entre los defensores. Fue por la pelota. Y vengó al partido. Lanza el balón hacia adelante. Entra terrorífica. Han marcado tiro libre. Han perdido el balón. Clemón. Lo envía en diagonal hacia la banda. Esto termina en gol seguro. Fierrazo. Anotaron, señoras y señores. Tienen la importante ventaja de dos goles. Tiene un remate de cabeza, señor Martino.